Hoy he tenido unos visitantes curiosos. Uno de ellos, el patrocinador, se llama Sergi. Y ha venido cargado de bichos raros y lo estamos pasando a mí como nanos. Ya le he perdido el miedo a las tarántulas. Ha traído esta, que dice que es muy noble, y la he cogido y he dicho, bueno, que ya con la experiencia voy a dormir con ella en la cama porque no me espera más. También ha traído este curioso animalito. Animalito, ¿eh? ¿Coge con la pinza? No. Vale, este es un animalito. Con las vueltas. Y lo mismo que eso, tiene una cantidad de animalito. Sácanos una, ya verán, ahora vamos a sacar un magnífico cangrejo, que no se come, por lo menos este, ¿eh? Y lo estamos pasando aquí, Bomba, viendo que lleva un equipaje, lleva un equipaje. Nos ha traído también un hormiguero con un montón de hormigas cortadoras de hojas. Acerca el cangrejo a la cámara, que este merece la pena. Este es de la isla de Sulawesi. Sulawesi es una isla que es como una ameba. Tiene así varios picos, es donde vive el dragón de Comoro también. Tiene volcanes, allí cría el maleo, que es un ave que cría en nidos, que escarba en tierra volcánica con calor, y nacen así los pollos. Un sitio curioso, un poco lejano, ¿eh? ¿Otro cangrejo? Tenemos otro cangrejo, ¿eh? Uy, y yo aquí con una tarántula como si... Solo me faltaba darle un beso, besando tarántula. ¡Aaah! Ahora me... Bueno, este cangrejito también, ¿eh? Este en un restaurante de marisco, lo que pasa es que es de tierra este, no es de mar. Sí, es de lo bueno que es. Bueno, tenemos aquí unos ejemplares. A ver, el protagonista, el promotor, que ahora se tiene que ir a Barcelona, que está allá al lado. Bueno. Y son las cinco y media de la tarde, o las seis. Ya llegaremos. Pero bueno, ¡ay, tengo los quelíceros en la punta del dedo estoy! ¡A huevo para que me machaque! Bueno, esperemos que no, porque esa amiga viene recomendada. Bueno, pues eso es lo que hay. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer.